Estamos acá en el monumento a San Martín en la ciudad de Neuquén congregándonos para iniciar lo que va a ser otra gran marcha donde estamos exigiendo la urgente convocatoria a una mesa de negociación y la presentación en ella de una propuesta de parte del gobierno provincial que dé respuestas integrales a nuestras demandas. Están llegando compañeros y compañeras de cada punto de la provincia que han salido desde muy temprano a sostener con el cuerpo lo que han votado en cada una de las asambleas. Seguramente vamos a ser miles, hoy también vamos a estar acompañados por compañeros y compañeras de la CETERA, de UTE, de ACMER, de ANSAFE, de UNTER que llegan a expresar su solidaridad con esta lucha que estamos llevando adelante con más de 30 días de paro y a marchar en forma colectiva en las calles de Neuquén exigiendo la resolución del conflicto. Gracias. 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 Gracias.